¿Sabes de qué me acordé? Momento triste. El festival de viña cuando estuvo chucha y el público la empezó a huelear. ¿Te acuerdas? Clásico. Hilari, Hilari, Hilari. Chúpalo. Y como que la... No entendía. Hilari, Hilari. ¡Chúpalo! ¿Qué es esto? ¿Qué están hablando? Y le pone el micrófono a un niñito. ¿Qué están hablando? ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Oh! Y se fue a seguir. No vino más. No vino más a Chile. ¿Cómo se dirán portugueses a mismo? ¡Succionan!